Te he prometido que te voy a olvidar Te he querido, yo te superar Solo he herido, así me deja Sabiendo que mañana irás con otro a la verdad Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser fin con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Eso Te he querido, yo te superar Solo he herido, así me deja Sabiendo que mañana irás con otro a la verdad Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser fin con ningún otro Si conmigo nos hiciste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor A ver, todos con las palmas, arriba Arriba, arriba Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor